Música Buenos días, son las 8 de la mañana Atarek, lo conocisteis en el anterior vídeo Lo vais a ver en muchos vídeos más Porque si veis nuestra historia de Instagram Véis que siempre entrenamos con él ¿Y qué vamos a hacer esta mañana? Correr, correr ¿Qué tienes para mí? Seguro, ¿no? Oh, la he pillado perfecta Hoy vamos a grabar un vídeo Enseñando lo que comemos en un día Hay mucha gente que nos escribe preguntando esto Mucha gente lo quiere saber Y sobre todo porque hay vídeos de esto Pero no suele haber vídeos de veganos O de gente plant-based Que hace bastante deporte Recetas con bastante proteína Que es lo que más pregunta la gente Y lo que más dudas tiene Aunque realmente Si comes bastante equilibrado Es muy fácil llegar a la proteína Cuando vamos a correr Empezamos el día con una barrita Porque es ligero Nos da energía Y estamos ready Desayunamos Ligerito Y nos vamos a correr Calentamiento hecho Ahora vamos a hacer dos series De dos kilómetros A cinco el kilómetro No es mucho Pero está bien Tres Dos Uno ¿Cómo te encuentras? ¿Cansado? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Ayer compré Dos barrigas ¿En serio? ¡Épico! No se quedaba la crema ¿No? No se ha agotado Nos han agotado creo en todas partes Claro ¿Vas a ver si coge solas? Sí Tú En ese siguiente Venga tío Pásalo bien Venga Chao ¡Chao! ¡Ese tío ahí! ¡Guay! ¡Se ven olas en la orilla! Más tarde habrá olitas chavales Más tarde habrá olitas ¡Oh! 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 ¡Joder! Voy a potar bro Esto es lo que pasa cuando corres contra Miquel Hora del desayuno fuerte Vamos a hacer un batido de chocolate Que vais a flipar Tú Tarek vas a flipar ¿Estos son los ingredientes? Sí, enseña Sí ingredientes ¿Plátanos? Sí Que damos sabor de la hostia Avena Super nutritiva Que la gente no lo sabe Pero es muy nutritiva Y además tiene bastante proteína 12 o 14 gramos cada 100 Cacao en polvo Semillas de lino Siempre en el desayuno Para el omega 3 Dátiles Unos cuantos Dátiles normales Y dátiles Medjol Que son la clave Solo nos quedaban dos Sí, con esto me pongo totanque Sí, sí Te pones totanque con esto Agüíte Es que los tiene tanto Y lo bueno Alex Crema de avellanas Que yo hice ayer Cogí un bote de avellanas Lo eché aquí dentro Le di al botón Un minuto Y tenía crema de avellanas Tenemos el procesador nuevo Y dijo Vamos a probar ¿Qué tal hace la crema de avellanas? No estábamos seguros Porque es algo bastante difícil de hacer De locos Lo hice como si nada Está bastante bueno Pero lleva cacao Que no le gusta No le gusta el chocolate ¿Y se come las barritas de chocolate? No estábamos segura No estábamos segura No estábamos segura No estábamos segura Espera Ni te aguantas Miquel le preguntó ¿Verdad? Sí Te preguntaba Vale Sí que quiero Está buenísimo Con la avellana Chaval A mí Normalmente Las cosas Todas chocolatosas Como un bote de chocolate No me gustaría Pero tiene un toquito Ahí de plátano Frutos secos Lo hemos desayunado Pero esto de postre Vale No he dicho nada Se ha acabado el botido ¿Sabes que es lo mejor? Se ha acabado el botido ya ¿Cuánto queda ahí dentro? El culillo Yo estaba pensando En grabar un time-lapse Imposible Tarek ya se lo ha acabado Agüita mi niño Ya hemos corrido Ya hemos desayunado Y hemos puesto en Cronometer Que es una app Que te ayuda a mirar Todos los nutrientes Es gratis Y no me están pagando Por anunciar Pero de vez en cuando La usamos Para ver qué tal Estamos comiendo Y así Y hoy la vamos a usar Para poder medirlo Sí La dejamos en la descripción Para que la podáis tener Si queréis La app es muy buena Creo que solo te tienes Que registrar para usarla Creo que no me llegan Ni mensaje Ni nada raro Así que es la polla Hemos puesto todo Lo que hemos comido hasta ahora Un snack Y el desayuno Y so far Llevamos 24 gramos De proteína Papá Que ya me lo tenía Que estoy totalmente Ya yo Me enterras a la escalada A mí Hemos puesto 7 dátiles Por persona Medio Un menzol Un menzol Por persona 60 gramos De avena 10 gramos De lino molido Por persona 50 gramos De crema de avellanas Nos hemos puesto bastante Pero estaba muy rica Le daba un sabor Agua del grifo Filtrada Y después También hemos sumado El snack La barrita Y eso suma 24 gramos De proteína A tope Empezando bien el día Tarek ¿Estás a poner? Yo me siento con energía Y me hago el pino 24 gramos De proteína Plant based Whole food Completamente saludable Esto es un buen Principio del día Sin haber comido Cereales procesados Ni nada ultraprocesado Ni azúcares libres Ni edulcorantes Ni hostias Todo 100% saludable Dicho esto Yo voy a trabajar Miguel se va a comprar comida Para hacer la comida y la cena Y yo voy a fregar No quedan barritas Se han acabado Han volado Han volado Ha venido un chico Y se ha llevado las 3 cajas Y ahora le estaba hablando A mi gerente Porque le he dicho Tenemos que hacer un box Aquí con todo de barritas Porque todo el mundo Está loco con las barritas Creo que si queréis Comprar las Better Hay que darse prisa Acaba de venir Y me han dicho Que han volado Que ha venido un chico Y se las ha llevado Todas 45 de golpe Hora de comer Una receta Bien exótica Bien asiática Y bien sabrosa Noodles Con verduras Tofu Y salsa de soja Los noodles Son sin gluten Para los celíacos Y los intolerantes al gluten Estos son de arroz integral Lo bueno es que No tenéis por qué Comprar los blancos Venden noodles Arroz integral Si buscas bien De arroz rojo Creo que he visto Hasta de quinoa Wow Para acompañar los noodles Tenemos aquí Dos plaquetas de tofu De 250 gramos Cada plaqueta En total Unos 80 gramos De proteína Que tiene un super alto Valor biológico Más alto que muchos Productos De origen animal Champiñones Setas Cilantro Lima Pimientos Brócoli Brotes Cebollino Especias Para el tofu Va a estar buenísimo Y salsa de soja También Que no está Pero Salsa de soja And soy sauce Estoy pelando Unos cacahuetes Los vamos a usar Como de topping Los escachas un poco Y los pones por encima Se nos había olvidado avisarlo Pero bueno Pijerío es Escachar significa Aplastar O romper Ah No se utiliza Nada en la península No voy a escuchar nunca Hasta que no te conocí En serio En serio Alex Es bueno Sí Un plato hecho Por la chef Paula Y Alex También ha hecho Bastante del plato La verdad Yo me he dedicado A grabar Hemos puesto Los nutrientes En cronometer Y creo Que vais a flipar Lo que vamos a comer Alex y yo O la comerá un poco menos Tiene 50 gramos De proteína ¿Cuántos dicen exactamente? 52 Más los 24 Esta mañana 74 La mayoría Soja del tofu Que tiene un valor biológico Súper alto De 90 Y el máximo Se considera el del huevo Que es de 100 y 110 Sí O sea La soja tiene un valor biológico Súper alto Más alto De hecho Que muchas proteínas De origen animal Así que la gente que piensa Que no hay proteínas buenas En el mundo vegetal Que se informe mejor Y aún así Los rice noodles Tienen 8,4 gramos Por cada 100 De proteína Y sigue siendo Gran parte de esa proteína Completa Dicho esto En este plato Tenemos 12 gramos De proteína de los noodles 29 del tofu 3 de pimiento Brócoli Cacahuetes Brotes de soja Y setas Y ya vamos a los 12 gramos De proteína Dicho esto Está de locos Vamos a comer Aquí se ve algo Izquierdas perfectas Chaval ¿Y cuánta gente en el agua? Siete Nada mal No es mucha gente ¡Gracias! 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 ¡Es Miquel! ¡Vamos! ¡Sigue! ¡Uh! ¡Uh! ¡Gracias! ¡Vamos! ¡El sentido ahí! ¡Uh! 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 ¡Los pitufillos volvieron! ¡Uh! ¡Uh! ¿Qué tal las olas, Miquel? ¡Épicas! Una puta locura de olas Yo creo que ya acabamos el día con esto, ¿no? Bueno, yo tengo un poco de hambre Surfing hecho, hora, hora de ir a por la cena Let's go Hemos surfeado, Alex y yo Pablo, ¿no? ¿Se has caqueado? ¿Se has caqueado? ¿Qué has hecho? Una foto para mañana Bueno Ir con mis amigas Tenía que trabajar, aparte de ir con sus amigas Eh... Cena de burritos Tenemos... ¡Qué hambre! Tortitas 100% integrales Tenemos eura Con nuestro pollo Mejor pollo vegano, pero de la historia Eh, truco Hay que cocinarlo hasta que quede bien tostadito Os lo vamos a enseñar Porque de verdad, de verdad, de verdad va a ser la diferencia Mediterráneos Son los mejores Tiene por cales Que parece que hay mucho Lo vamos a cocer Y reduce, que flipas El aguacate Que vas a hacernos... El mejor guacamole del mundo Oh my god Con un poquito de limón Y picando esto pequeñito Cebolla, tomate Y poniendo un poco de especias también Perfecto Arroz integral Que vamos a hacer Tomate triturado Y alubias negras Las alubias con más antioxidantes de todas Hay una teoría que se llama The Latin Paradigma o algo así Dice que comiendo lo que comen los latinos No deberían vivir tantos años Pero como comen muchos frijoles negros Super antioxidantes Las legumbres en general Los frijoles negros mucho Pero las legumbres en general Garbanzos, lentejas y todo Es la clave de la vida en los estudios Directamente relacionado con long life expectancy Con vivir muchos años, vamos Y luego lo que nos ha preparado Alex Ha congelado plátano, fresas y arándanos Y luego que haces con esto A ver, un batido Un batido Casi helado Mirar el bol que he hecho Lo he hecho yo, eh Estos frijoles te han quedado muy bien, Paola En plan, muy simétricos y perfectos los frijoles Ah, clases de cerámica Por dentro es más bonito Estas especias para que son Very important Tenemos pimentón dulce y pimentón picante Que desde que descubrí que mezclando los dos La vida era diferente y no paro Para echárselo a Leura Aunque ya viene... Especiado, pero aún más especiado Después un poquito de picante porque... Pimienta, que pondremos sobre todo en el guacamole Y sal Pero la sal nos la enseñamos que es mala Vamos a ver, Karina Que quede claro que todo lo que sabe Se lo he enseñado yo Todo, todo... Bueno Todo lo que tiene que ver con cocina Lo otro venía enseñado Te enseñé a ti Eso es lo que le hago creer Y ahora... Yo no he cocinado, pero os voy a enseñar la parte que a mí se me da bien La preparación del burrito Pum, 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 pum Bien sabrosito Bueno, ahora se le ha pegado decir el pum, pum, pum Sí, lo dice Juan Esto va a ser como lo gay Es su nueva frase Pum, pum, pum Me encanta Lo tengo castigado Si lo dices más de 4 veces al día, duerme en el sillón Pum, pum, pum Ya Hoy duermes en castellón Oh, mama Un poquito de obra bien sofisticada Estoy teniendo cuidado para que me cierre Porque estoy bastante de que se me cierre Puff, 60 gramos de proteína entre 3 personas Ya estaríamos a los 90 y pico Más los frijoles, el arroz Ciento y pico gramos de proteína Y la verdad es que nosotros contamos bastante poco la proteína Pero porque tenemos una dieta bastante equilibrada Con bastantes legumbres, bastante soja, cereales integrales O sea, realmente tener una dieta equilibrada Cumpliendo la de Ilidosen Hace que sin ningún problema llegues al 0,8 Necesario para estar sano Y aunque no os lo creáis, bastante fuerte O sea, con 0,8 gramos de proteína por kilo de peso Puedes estar fuerte perfectamente Aún así, comemos bastante más Hay que decir que lo difícil es no pasarse de ese número Sí, de hecho sí Y nada, ¿qué más deciros? Uff, enseña esto Pum, 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 pum Joder Perdón, perdón, duermo en el sopa Y sin manta Pum, 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 pum Aunque no me habéis visto cocinando Que he hecho otras, bueno, me he cocinado otras veces Es porque estaba trabajando en Better, chavales Esta empresa no funciona si no le doy caña Pero no pasa nada Le puedo dedicar mil horas al día porque estoy motivadísimo Adri también le está dando una caña que te cagas ahí Desde Girona ahora mismo Un beso a Adri Y... un besito a Adri Chicos, os amamos No podemos estar más contentos con la salida de ayer La verdad es que fue brutal Y lo que ha pasado hoy Nos habéis apoyado un montón Lo que ha pasado es que no lo hemos hablado Que han caído con tres cajas de Better Ah, sí, sí Hoy hemos visto a alguien con tres cajas de Better Está casi sold out Bueno, de hecho, realmente En nuestro almacén está sold out Nosotros ya no tenemos stock Ya lo tiene todo en la Medier Y bueno, nosotros hemos trabajado mucho Para que tengáis el mejor producto posible Pero todo esto no sería posible Sin vuestra confianza y vuestro apoyo Así que estamos muy contentos Vamos a hacer una revolución alimentaria Chicos, todos juntos Joder, dicho esto A disfrutar de este burrito Y nos vemos la semana que viene Ok Me estaba haciendo el duro Ok Nos vemos la semana que viene, piñita Yuuu